Estos son los productos que quiero mostrarles, es la nueva serie de productos Bandit de Radiomaster, todos estos son ELRS de 915 MHz, así que vamos a poder hacer con estos super long range, vamos a poder llevar nuestros aviones, drones, lo que ustedes quieran a otro nivel y quiero abrir todas las cajas para que ustedes vean que es lo que hay dentro de cada una, que ustedes van a poder comprar de acuerdo al adaptador o las necesidades que ustedes tengan, pero de una vez les digo, sin importar cuál compren, todos tienen exactamente la misma potencia y solamente cambia en el más grande un par de características que ahorita les voy a mostrar, pero pues está diseñado para que todos los módulos tengan exactamente las mismas funcionalidades, así que fijen, este es el Bandit, el Bandit común y corriente, por así decirlo, este es el Bandit, vean nada más que diseño de este transmisor, toda la carcasa es de aluminio, tiene un ventilador por acá abajo para mantener todo fresco y debajo está nuestro conector para pues ponerlo en la base que nos vamos, ahora, esta cosa que ven ustedes aquí tiene potencia de un Watt para 900 MHz, eso es muchísimo y los paquetes vamos a poder cambiar la velocidad hasta 200 Hz, tiene un oscilador TCXO, tanto en el transmisor como en los receptores, que ahorita les voy a mostrar también los receptores y les voy a contar qué es eso, tiene pantalla OLED, obviamente soporte Wi-Fi y Bluetooth para configurar, actualizar y todo lo que hacemos con eso, incluso para utilizar nuestro control como un joystick para conectarlo a la computadora o a un teléfono y esta versión en particular incluye el adaptador micro y nano para que lo conectemos en cualquiera de esos contactos y fíjense, también hay una bolsita con tornillos para fijar las bases o los adaptadores y un cable para conectarlo a Futaba, también tenemos un puerto UART que nos va a permitir ponerle un receptor para aumentar la potencia de la telemetría, funciona con de 2 a 4 celdas, lo podemos alimentar externamente y también con nuestro control, pero bueno, es que dure más la batería, lo podemos hacer así, y vean los adaptadores, son bastante sencillos, hay que atornillarlos, pero bueno, en este caso lo vamos a meter aquí, ustedes ya conocen esta clase de conexiones, que de hecho yo tengo mi MT-12, este es para autos de radio control, pero aún así se lo podemos poner porque el MT-12 acuérdense que tiene aquí el conector y trae su adaptador, un adaptador micro, pero ahorita exploramos eso, ojo que este adaptador viene con el MT-12 y este otro adaptador viene con el Bandit, además esta versión viene con una antena T y una antena Moxon, la antena T es para volar en cualquier dirección, es una antena omnidireccional, es como que para un uso de vuelo general y la antena direccional que incluye debe de apuntar a las antenas de nuestro receptor, pero con esto vamos a poder hacer un long range, pero si debe de estar siempre apuntando para allá, entonces viene incluido con el Bandit, pero si ustedes quieren pueden conseguirlos de forma independiente en caso de que necesiten otras, o por ejemplo pidan el micro o el nano, perdón, micro o nano, estos ambos en el paquete incluyen una antena en T y son exactamente lo mismo, lo único que no incluye son los puertos UART y Futaba, pero de ahí en fuera la pantalla, la potencia, las conexiones, todo es exactamente lo mismo, los dos tienen ventilador integrado, tienen disipador de calor, todo esto es de alineo, lo ven acá abajo también, y todos se controlan por medio del joystick, tienen conexión USB-C, y si yo los alimento, fíjense, vamos a encender uno de ellos, voy a utilizar una batería para alimentarlo, y quiero que vean esos colores, como es que enciende la pantalla, ah, me dice conectado a un transmisor, denme un segundo, vamos a sacar mi R9M viejito, y vamos a meter el adaptador del Bandit, digo, obviamente ustedes lo tienen que atornillar y después meterlo, y acuérdense que hay que encender el módulo exterior, yo estoy utilizando mi TX16S, y lo deben de configurar en Crossfire, ok, así que ya está ahí encendido, lo ven, y si yo presiono acá, tenemos el RATE de los paquetes, que puede ser hasta 200 Hz, pero podemos cambiarlos, 100 full, 50 Hz, 100, 25, 50, ok, también podemos cambiar el poder de transmisión, máximo poder, 500 mW, 1000 mW, 25, 50, etc., si ustedes quieran lo pueden confirmar aquí, el poder dinámico también podemos configurarlo, también la información de telemetría, que tanto quieren tener, la detección de movimientos, si queremos que esté encendida o apagada, ya que eso va a eficientar el consumo de energía de nuestro transmisor, y también vamos a poder configurar nuestro control como un controlador Bluetooth, para conectarlo a nuestra computadora, teléfonos, o lo que ustedes quieran, aquí en la configuración van a poder hacerlo aquí, vamos a iniciar el joystick, vean, ahí está, Bluetooth Gamepad Running, así que vamos a poder utilizar esto como un controlador, aquí le apretes sin querer, y todos nuestros switches van a estar funcionando, el modo Vind y la administración de Wi-Fi, también vamos a poder controlar nuestra transmisión de video, los canales, porque bueno, también podemos controlar esto vía los scripts Lua, que vienen dentro control, y además actualizar los receptores de forma inalámbrica, sin necesidad de tener que estar haciendo cosas extrañas, ya saben todo lo que se puede hacer con estas. Ahora, este, ya lo vieron funcionar, ya vieron la pantalla, pero quiero mostrarles estos otros dos, así que lo voy a desconectar así en caliente, vamos a sacar el adaptador, porque quiero, eso sí, le voy a poner la antena, porque quiero que vean cómo funciona el micro, es exactamente lo mismo, vean ese control, esa pantalla, tenemos los botones, todo está ahí, y está perfecto, y lo podemos de nuevo controlar desde aquí, y es exactamente el mismo menú con las mismas características, eso es lo que me encanta, porque ustedes solamente se van a tener que preocupar, porque van a necesitar, dependiendo del control que quieran, o si necesitan hacer, pues esa conexión con un receptor, para, esto sí como para hacer ultra long range, porque también al ponerle un receptor aquí, vamos a ampliar esa señal de telemetría que vamos a tener de vuelta, entonces eso está interesante con este, pero si van a hacer long range común y corriente, por así decirlo, pues pueden utilizar el micro o el nano, que por ejemplo, el nano, si yo se lo conecto al adaptador de mi MT-12, y le voy a poner una antena, vean como aquí, tengo en mi MT-12 long range, también, como tenemos HTX, vamos a poder activar, que de hecho yo ya lo hice, vean también tenemos el UA script, porque funciona exactamente igual, y aquí en stop, activamos el externo, crossfire, vean, ahí está activo, y si se fijan, el control es exactamente lo mismo, solo que ahora lo tengo para mis dispositivos de tierra-agua, y por ejemplo, si yo tengo un BTX en un barco, puedo hacer long range con él, o en un carro, porque ustedes han visto esos videos, en donde tienen camionetas y carros a radiocontrol que los manejan a gran distancia, bueno, pues con este sistema vamos a poder hacer eso, ya tenemos el sistema de video también, de alta definición, de long range, entonces con esto ya no vamos a preocuparnos por el alcance, y vean que cool se ve este control, obviamente los receptores necesitan un decodificador, ya que usualmente los carros o los barcos utilizan señales PWM para funcionar, y eso me lleva ahora a mostrarles, bueno, esto, los receptores que han creado hasta el momento para estos más, tenemos el VR1 y el VR3, quiero que los vean, el VR1 incluye dos antenas, la antena que viene instalada es una antena en Y, y también podemos conectarle una antena en T, el conector, ya saben, es un IPEX-1, la interfase es Crossfire, se alimenta con 5 volts, y pesa así, 1.7 gramos, y con la antena en T pesa 2 gramos, esto también incluye el cristal TCXO, que es un, el cristal que oscila, está compensado para que los cambios de temperatura no le afecten tanto al transmisor como al receptor, y tengamos una excelente conexión, una señal confiable y estable, siempre va a haber con estos dispositivos. En este caso, la telemetría es de 50 miliwatts, y si ustedes se dan cuenta, en el VR3, también traen sus cables para soldarlos en sitio, pero el VR3, además de todo lo que ya les conté, la telemetría es de 500 miliwatts, y tiene dos antenas para mejorar la confiabilidad ahí en la conexión, y esos 500 miliwatts los podemos ajustar desde 100 a 500, igual funciona con 5 volts, se conecta vía Crossfire, y con todo y antenas 5.5 gramos. Así que, como pueden ver, todo este sistema está muy cool, ya nada más ustedes tienen que elegir cuál de todos van a utilizar, dependiendo de su radio, o si quieren utilizar todas las ventajas, que yo supongo que eso ya es para cuando queremos hacer, un long range sumamente largo, que vamos a ponerle acá un vector también, para poder tener esa telemetría, aunque también hay que ver para qué otras cosas utilizar, ese puerto UART, ojo, este sistema es de 900 megahertz, si ustedes tienen LRS de 2.4 gigahertz, no lo vamos a poder, ojo con eso, eso es importante, pero mientras tanto, ahí se los voy a dejar todo esto abajo en la descripción, ustedes elijan, también pueden comprar las antenas, las pueden utilizar con otros sistemas de 900 megahertz, acuérdense, todos incluyen antena en T, solamente la versión Bandit normal, incluye antena en T, y la Moxo, entonces, ojo con eso, cuéntenme qué piensan, ya los voy a estar usando un montón de cosas, vamos a hacer algunos carros, y algunos jets que tengo preparados, para ustedes, que son sorpresa, así que, ahí se los dejo, la verdad es que está muy barato este sistema, los receptores y los transmisores, estoy impreso, así que cuéntenme qué piensan, y pues bueno, recuerden que esto es Drompedia, y no.